Que parece un... Es música, disfrútala. ¿No te gusta? Vale, entiendo que puedes opinarme que no esté bien mi música, pero culparme a mí de la sociedad y que ha salido un zumbao diciendo que si matan a un niño es culpa nuestra, pero tú no tienes vergüenza decir eso, no tienes vergüenza, no tienes... Tú de verdad vas a dar un ejemplo diciendo esas cosas, de verdad ejemplo damos nosotros que no caemos en tus tonterías, tío. Das vergüenza llamando a el más basura de España, el número uno basura de España. Tío, preocúpate de otras personas que han hecho más daño al país. Yo no, yo tengo 22 años y hago música. No se te vaya la flepa. Tío, que estáis mal, tío, que tenéis que ir al psicólogo. Que tengo 22 años, tío, que vosotros con 22 años nos hacían estas cosas, tío, que parece mentira. No tiene ningún sentido del mundo, la verdad, no tiene ningún sentido del mundo. Una cosa no quita a la otra, tendrás razones en A o B, opiniones, eso nunca nadie lo quita. Pero que yo no sé ni quién soy ni nada. Eso es una tontería lo que estáis haciendo, tío. Hazme caso, tío, que si luego me vais a conocer y hasta vais a decir que os caigo bien, lo que pasa es que estáis haciendo eso porque vais en contra del sistema o no sé qué película tendréis. A mí me la suda, la verdad. No me... Pero, tío, ganar visitas con un niño de 22 años teniendo la edad que tenéis, tío, hablar de otras cosas, tío. Si tan malo soy, si tanto decís que no debería triunfar y que soy lo peor y que tengo que irme a la mierda, ¿para qué habláis de mí? Yo no he dicho nada de vosotros, ni basura, ni nada. No os he dicho nada. No sé ni quién sois. Solo que hacéis eso para salir en TikTok, que los niños vean, los niños que me escuchan y digan, mira, pero ya está.